Principalmente me fui para compaginar estudios y tenis, pero una vez que estás allí descubres que eso te abre las puertas a muchísimas más cosas y haces nuevas amistades sobre todo, nueva familia porque ya como ya he dicho antes con las de tu equipo y bueno conoces culturas diferentes porque por ejemplo en mi equipo hay muchas internacionales y ya con otros atletas conoces otros deportes. Llegué allí pues conocí a mi entrenadora yo así súper tímida que me daba vergüenza todo. Llegas allí dices no entiendo nada, o sea yo pensaba que sabía algo de inglés pero te das cuenta de que no y lo vas aprendiendo sobre la marcha pero al final parece un poco difícil pero te acostumbras a todo y todo lo superas. Yo creo que el sistema es diferente, allí es más práctico, aquí en España es más teórico, no sé, es diferente pero a mí me parece que lo tienen muy bien organizado todo, también te ayudan en cuanto al deporte, cosa que aquí en España no lo tienes y yo la verdad pienso que lo tienen muy bien organizado. Hay tres divisiones, yo estoy en división 1 para tenis, hay de todo pero puedes buscar universidades de tu nivel y pues depende de lo que tú vayas buscando, siendo así más académico, más deportivo pues vas bien. Pues sobre todo que no tengan vergüenza, que pregunten a la gente, que hablen, que descubran cosas nuevas y que aprovechen desde el primer minuto vamos todo lo que puedan que lo expriman al máximo.